Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Simplemente paso y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que es el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay, pero menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro a color me convertí Así que no es fácil Así te amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Y no hay, pero menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Ahí Ahí Gracias por ver el video.